¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua y luego de esa pausa comercial hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro estimado amigo Luis Sánchez. Él es de la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Con él vamos a platicar acerca de qué es una asociación cultural del adulto mayor que realiza actividades dentro de la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Y obviamente el poder conocer cómo usted se puede involucrar, qué actividades realizan y lo importante es obviamente que existan lugares, plataformas como la Biblioteca que le da oportunidad también al adulto mayor de tener esto a su alcance. Mi estimado Luis, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por el espacio que siempre le brindan a la Biblioteca Alemana. Y bueno, compartirte un poquito de qué es la asociación cultural del adulto mayor ACAM. Ellos son un grupo de adultos mayores que se reúne dentro de la Biblioteca con el fin de crear literatura, ya sea poesía, cuentos, ensayos y con el fin de recrearse también. Estos señores llegan con esa pasión que tienen hacia la literatura, hacia la poesía y la Biblioteca lo que hace es acogerlos, brindarles esta oportunidad para que ellos puedan, tener un espacio de, no solo de recreación, sino de esparcimiento también en base, enfocado en la literatura. Actualmente con ellos estamos trabajando una antología en la que se van a compilar cuentos, ensayos y canciones, porque es un grupo muy multifacético. Son personas que escriben narraciones, que escriben novelas, que escriben cuentos y hay uno de ellos que es cantante. Entonces, a través de esta antología lo que vamos a hacer es compilarla y realizar su primera publicación como asociación cultural, como ACAM. Uy, qué interesante y qué bueno, porque has mencionado algo muy importante. No solo es esparcimiento, no solo es un momento de compartir, no solo es un momento de expresión. También les va a ayudar como asociación el poder sacar también ya un ejemplar. Es decir, ganar ese reconocimiento, ganar ese reconocimiento como adultos, como personas que no están en el olvido, porque muchas personas creen que los adultos mayores, o sea, hasta ahí termina. O sea, llegar a esa etapa ya ahí ya deja de existir. Correcto. Sin embargo, aquí les estamos dando esa oportunidad de que ellos sobresalgan, de que ellos tengan esa oportunidad de renacer. Y lo importante, vos lo has dicho, esta asociación tiene la oportunidad de poder tener las instalaciones de la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Ahora también la asesoría y la guía que vos has mencionado, para el poder elaborar lo que va a ser este bebé, esta antología. Este antología. Un bebé, por el hecho de que es primera vez que lo van a hacer todos reunidos. Y mencionadas que son multifacéticos. Hablamos de que hay diferentes géneros de la literatura, pero también hay cantantes. Entonces, qué bonito el poder llevar a cabo esto. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas? Porque vos he mencionado algo muy interesante. Dentro de nuestro país, muchas veces lugares donde se puedan reunir personas, adultos mayores, en los cuales tengan oportunidad de poder leer, que ayuda a que su mente se mantenga activa, de poder conversar, de salir de su entorno normal, sino que van a un entorno diferente, conocer nuevas personas que tienen la misma pasión por la literatura. ¿Se pueden también involucrar en la asociación? Sí, bueno, ahorita déjame compartirte de que no solamente es de señores, no solamente adultos mayores, están llegando, también están llegando jóvenes para compartir experiencias. Entonces, no es un grupo cerrado, es totalmente abierto, se reúnen los jueves, todos los jueves, ellos le llaman hoy a las 10 de la mañana, ellos le llaman los jueves literarios. El espacio en la biblioteca y a partir de las 10 de la mañana puede llegar la persona que amante a la literatura, porque ellos dicen así, toda persona que ama la literatura es bienvenida en este grupo. Así que no importa la edad, solamente es tener esa pasión, esa sensibilidad por las letras, y pues acogido en la biblioteca y en ese espacio que es acá. Oye, ¿es que existían? ¿Como acá? ¿O se asociaron, se encontraron en la biblioteca y sirvió como este punto de foco, de reunión, y mencionar de que ahí nacieron ideas para hacer esta asociación? Mira, esto surge a partir de la pandemia. Las ganas de que las personas querían salir, o sea, la pandemia, vos sabes, el encierro que nos provocó. Sin embargo, hubo personas que querían salir, que tenían ese deseo de reunirse en espacios pequeños y con el distanciamiento debido. Entonces, esto surge en el 2019, ya tiene tres años de formada. Entonces, esté por ahí, pues. Pero más que todo, el COVID-19, la pandemia, fue la que nos impulsó a ellos a tener este espacio. ¡Qué bueno! Excelente. Y obviamente, ustedes han visto cómo ha sido este esparcimiento, cómo ha sido este tiempo. Todos los jueves, 10 de la mañana, ya en unos minutos, hemos hecho una hora, usted puede llegar. ¿Es todo el día o tienen un tiempo que están reunidos? Sí, ellos se reúnen desde las 10 de la mañana hasta las 12 en la biblioteca. Ahí hacen lectura de poesía, hacen talleres de escritura creativa, y, por supuesto, toda actividad vinculada con la literatura, con los libros y con el qué hacer, porque también es importante que ellos hablan de sus cotidianidades. Entonces, ese otro, o sea, ahí es como un espacio de encuentro entre ellos. Ahí hablan de lo que les sucede a diario. Y anécdotas también. Y anécdotas. Son señores que tienen una riqueza cultural y un bagaje cultural súper genial y, sobre todo, les gusta revivir memoria, porque ahorita, actualmente, que va a cumplir 50 años el terremoto de Managua, entonces, eso lo están vivenciando, ellos lo están volviendo a revivir. Y cada jueves que se están reuniendo, es un tema basado en esa situación, en ese espacio. Entonces, también es un espacio para revivir memoria, para recordar, y que ellos disfrutan. Oye, Luis, ¿y para cuándo va a estar esta antología? Bueno, esta antología va a estar para la tercera edición del Literature Fest, que vos ya tuviste la oportunidad de participar, que va a ser en marzo del 2023. Excelente. Ahorita no tenemos fecha, pero... O sea, desde ya nos estás diciendo cuál va a ser la línea del Literature Fest el próximo año. ...que va a ser la publicación de esta antología. Estos señores son los que van a sobresalir en este festival de literatura. Y actualmente, ¿cuántos están involucrados dentro de lo que es la asociación? Bueno, ahorita están 10 señores, solamente son hombres. Cabe destacar que únicamente son hombres. Han habido mujeres, pero no sé, porque se han retirado por diversas situaciones. Pero ahorita son 10 varones los que están, pero también están llegando jóvenes, como te digo. Ok. Y la oportunidad está abierta para que lleguen todos los jueves al espacio de la biblioteca. ¿Y qué tenés ahorita como biblioteca? Además de lo que es esta reunión todos los jueves, de lo que es ACAM, ¿pero qué actividades previene ya la biblioteca para este cierre de año? Bueno, ahorita tenemos las presentaciones del libro del cineasta y escritor Ejoel Molina, Vía Pesadilla, que el día 20 de octubre va a ser... Y lo tuvimos para acá, hablando acerca de lo que es este libro, muy interesante. Sí, sí. Vía Pesadilla, Ejoel Molina va a estar por allá compartiendo, va a ser también el jueves. Ok. El próximo jueves. El próximo jueves, 20 de octubre, y van a estar también compartiendo con estos señores ese espacio para presentar este libro. Y bueno, como cierre de biblioteca, va a ser en la escuela esta vez con el bibliobús. Vamos a cerrar ahí con una exposición itinerante de obras, de libros, y vamos a llegar a la escuela que visita el bibliobús, tanto de Masaya como Granada. Ok. Redes sociales, Luis, por favor, para que aquí no entiendan tanto. Que nos sigan en las redes sociales, como la Biblioteca Alemana Nicaragüense, tanto en Instagram como en Facebook. Y lo esperamos a toda la actividad. No, excelente. Entonces, hoy jueves, ahorita es un ratito, 10 de la mañana, Héctor, te esperan, oíste, porque es una asociación donde las personas de la tercera edad, el adulto mayor, ya estamos cerca, mi hermano. Todos estamos ahí, no te preocupes. Lo bueno es que tienen este espacio para poder compartir, leer diferentes géneros literarios, cantar, y usted también va a poder disfrutar de una antología el próximo año que ya Luis nos daba la premisa de lo que va a ser este evento del ItoFest 2023, para que ya esté preparado. Y en marzo, ya nos dijiste también hasta el mes, pero ya. Marzo, sí. Gracias, Luis. Muy amable, ¿viste? Nos vamos a una pausa, venimos con más del programa. Gracias, Luis. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias por ver el video.